Introducción al canal de Sufi Tradition En este canal todos los videos que estaré presentando estarán relacionados con el desarrollo del ser humano. Soy el director del Instituto Aleph y he estado involucrado con la tradición Sufi durante más de 46 años y actualmente soy Murshid del Tazawuf de varias órdenes de la tradición Sufi o Tazawuf. Mi nombre es Ali Dede y soy originario de México y he sido entrenado por maestros de la tradición Sufi de muchos países. Todos ellos han pasado a mejor vida. Por ser que el planeta actualmente está en necesidad de valores y desarrollo humano, estoy utilizando medios, pensamientos e instrumentos modernos para comunicar un conocimiento milenario de manera actual. Mientras escuchas y practicas los contenidos de los videos que estaré publicando en este canal, sabrás más sobre mi trayectoria personal. Le doy mucho menos énfasis a mi persona, de manera que coloques tu atención en los contenidos de los videos y menos en mi persona. Te invito a probar los contenidos de los que estaré ofreciendo. Y si es de tu agrado y de verdadero interés para ti, estoy seguro de que harás buen uso de ello y quizá quieras contactarme en nuestra página web www.sufismo.com Ahí podrás escribirme si necesitas mayor guía. Por favor toma en cuenta que recibo mucho correo y tengo estudiantes en todo el mundo y que podré responder principalmente a aquellas personas que yo perciba con verdadera necesidad de desarrollar una vida interior de manera completa y sincera. Te agradezco tu atención a este corto mensaje y te invito a ver y a escuchar los videos que estaré publicando en este canal de YouTube. Te mando mis más sinceros y mejores deseos y me despido por ahora al IDD.